¡Hola! Bienvenidos a Dulce Paladar. Estamos en el segundo capítulo en el canal INCHI TV. Mi nombre es Nicole Canales y mi hijo Javier Acubillas. Hoy le vamos a presentar una nueva receta de brochetas de frutas. Aquí los ingredientes son. Nosotros de día para hacer las brochetas vamos a durano, plátano, kiwi, uva y manzana. Ustedes si quieren lo pueden hacer a la lección. Bueno, primero que todo hay que partir la fruta y para eso hay que pedirle ayuda a un adulto. Ya que un adulto picó la fruta, ahora podemos empezar a hacer las brochetas. Primero que todo hay que sacar los palos de brocheta. Primero que todo se toma una fruta y se pincha. Luego otra. Y así vamos naciendo. Bueno, ahora ya tenemos terminado uno y le vamos a colocar una gomita en la silla. Y así se queda. Vamos a hacer mazana. 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 Bueno, ahora ya que tenemos hartas brochetas hechas Ahora, de terminar nuestra receta, le vamos a decorar con mostacilla También para la fruta que no se pega, le vamos a echar un poquito de jugo de graso Hay que tener mucho cuidado Y tomar con paciencia la mostacilla En esta ocasión nosotras la bañamos de distintos colores la mostacilla Pero ustedes vuelven a ser con distintos colores Si uno quiere con coco Ahora que hemos terminado nuestras brochetas, se ven demasiado ricas Ahora no olviden vernos en el próximo capítulo de Dulce Paladar En el canal Inchi TV, en el canal 2 No olviden, mi nombre es Nicole Canales Y el mío es Javier Agubillas Hasta la próxima, adiós